hola chicos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo una coreografía de este vamos a empezar la con tres básicos y una rodilla poco a poco lo iremos modificando de los dos primeros básicos los modificamos a seis marchas arriba bajamos y un básico más son los dos básicos primeros los que estamos modificando seis marchas arriba que lo modificó con las o toques delante que son seis cuentas también subo toco toco me bajo un básico más que hacen 12 cuenta en total y la rodilla comodín las las me bajo y vamos modificando el último por una uve y prácticamente ya tenemos este bloque terminado le damos fuerza intensidad y hacemos otro bloque de tres básicos y una rodilla vamos modificándolo los dos primeros piso el este como haciendo un stop y el último básico aún lo quedamos piso atrás piso atrás básico y la rodilla final 23 23 básico que según 23 vamos a pasar el step ese paso y lo vamos a pasar con la pierna por detrás la pierna que queda en el suelo pasa por detrás con un pie pisas el step y con la otra por detrás y haces como un pequeño stop al bajar del este 3 1 2 3 el básico que lo convertimos en un mambo 1 2 3 paso 2 3 un mambo y el mambo lo convertimos en vuelta pisando delante pisando detrás y seguimos con la rodilla que ya sabéis que es un comodín vamos ahora con tres rodillas que es el paso final para unirlo luego todo y esas tres rodillas las modificamos por tres rodillas pero alternas es decir una vez cada rodilla seguimos haciéndolo a la esquina del step y una de las rodillas la cambiamos por un talón al suelo la primera la segunda talón al suelo y la tercera y ya tenemos todo ahora lo que debemos es unirlo y mezclarlo empezamos con el primero que da subir los lans las uves seguido hacemos el pase por encima del step con el stop mambo que gira y la rodilla toco suelo rodilla subo lans lado lado me bajo la uve y todo esto pues hay que repetirlo varias veces y aquí tenemos el primer bloque vamos a poner el bloque siguiente que son tres básicos y una rodilla fácil la modificación dos uves y un básico más que sería el tercer básico bueno fíjate que vamos modificando ya pasa el step las dos veces que pasas el step las pasas con la misma pierna es decir si subo con la derecha subo la siguiente vez con la derecha hay que dar una vuelta completa subimos con la derecha volvemos a subir con la derecha haciendo una vuelta completa y el básico que lo salto cuando subo cuando bajo no lo salto este bloque ya lo tenemos ha sido muy sencillo subo con la derecha subo con la derecha y el básico podemos darle un poco de intensidad al subir al step al bajar intentamos bajar sin impacto este bloque es muy sencillo porque prácticamente ya lo tenemos pasar el step y el básico elevando las rodillas pero cuando bajamos no saltamos para evitar ese impacto desde arriba para las rodillas y los tobillos no va muy bien los impactos entonces sobre todo desde una base alta y ya lo tenemos nos queda un paso más que partimos de tres rodillas que va a ser el paso el bloque que hace que nos cambie de pierna para hacer el mismo bloque a la derecha y a la izquierda que nos salga los dos lados igual simétrico es muy sencillo hacemos doble rodilla y corremos hacia el otro lado doble rodilla y corremos hacia el otro lado la doble rodilla le imprimimos mucha fuerza para trabajar un poquito ahí cintura abdominal y ya lo tenemos todo ya sólo queda unirlo y mezclarlo por la uber rodilla uber rodilla palmada y desde ahí pasas el step se enlaza muy bien un paso con el otro corremos y las dos rodillas y esto nos cambia de pierna para hacer lo mismo del otro lado uber rodilla uber rodilla paso toco paso el step y la doble la doble rodilla que nos va a cambiar de lado de nuevo y y espero que le saquéis partido a vuestra coreografía ya sólo os queda darle al like a mi canal y a mi vídeo que os suscribáis y sois nuevo y que me dejáis un comentario en el comentándome qué tal, si os ha parecido fácil, os ha resultado difícil y un saludo simplemente a todos. Un besito muy grande y nos vemos la semana que viene.